Buenas tardes, soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y un miércoles más estamos en los espacios de entrevistas de En tu casa y en la mía y hoy tenemos el placer de contar con David Zandújar, otro de los jóvenes inspiradores que tenemos aquí en Madrid y bueno al principio de todo agradecerle que nos regale un tiempito de su vida porque ya veréis a lo largo de la entrevista que hace un montón de cosas y bueno desde el Departamento de Juventud le queremos dar el máximo agradecimiento por regalarnos ese tiempo. Bueno bienvenido David. ¿Qué tal Vanessa? Muchísimas gracias a vosotros por concederme también este huequito en esta sección y nada encantado de estar contigo y de charlar un rato. Bueno pues nos vamos a meter ya de lleno en la entrevista y bueno para quien no conozca a David yo creo que hay mucha gente que ya le conoce porque David a pesar de que sólo tiene 21 años bueno ya es conocido desde los 14 que empezó ahí yo haciendo cosillas. Bueno como he dicho tienes 21 años y ya eres todo un veterano de la comunicación. Bueno con tan sólo 14 añitos ya fundaste tu propio medio de comunicación digital sin ánimo de lucro que es bueno yo he aquí de decir yo siempre aviso que el inglés no es lo mío así que seguramente el programa lo pronuncio mal ¿vale? The Hall of Stars y por favor si lo pronuncio mal perdonadme porque ya sabéis que el inglés no es lo que es para nada. Este programa iba dirigido a jóvenes donde aborda temas muy comprometidos como es el acoso escolar, la discriminación del colectivo LGTBIQA+, emigración, machismo y un montón de temas que pasan en el día a día de los jóvenes. Pues cuéntanos David, cómo a un chaval de 14 años en plena adolescencia de repente se le ocurre montar su propio canal de comunicación y abordar todos estos temas que muchos de ellos hace ya 10 años eran todavía tabú y no se podía hablar mucho. Es verdad. Cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, comencé cuando, como muy bien has dicho, con 14 años haciéndolo, antes de crear el medio de comunicación lo que hice fue un programa de radio porque yo con 14 años ya era una apasionada de la comunicación, yo quería presentar, yo quería hacer cosas y dije pues mira, como con 14 años evidentemente no voy a entrar en ningún grupo a poder hacerlo, me lo monto por mi cuerpo y lo hago yo. Y nada, pues eso, empecé a hacer un podcast con 14 años que ya ha pasado tiempo, ahí los podcasts no estaban de moda como ahora y nada, ese pequeño programita que hacía lo descubrió una cadena de radio pequeñita y me dijo, oye, ¿te apetecería hacerlo en directo en un estudio? Y dije, hombre, por supuesto, lo que siempre he soñado. Y con 14 creé The Hall of Stars como programa de radio. Estuve una temporada con ellos y cuando acabé dije, oye, pues de este programa ¿por qué no creo algo más? Y ahí fue cuando creé un medio de comunicación, hicimos una página web, escribí a gente que conocía de redes sociales que también les gustaba un poquito el mundillo y fue cuando empezamos a crear contenido. En principio era contenido más de música, cine, series, tele, hablábamos un poquito de actualidad. Pero siempre un poquito con esa parte de crítica y ayudando a los colectivos que has dicho. Hasta que ya, bueno, pues creamos los programas que tenemos ahora, el del blog y que sí queda más enfocado a todo lo que has dicho tú. Y nada, súper contento, la verdad, con cómo han ido avanzando las cosas. Bueno, ya has dicho que estás en redes sociales, tienes canal de YouTube y hoy en día tu canal de YouTube cuenta con más de 4 millones de visualizaciones. Tienes más de 8.800 suscriptores, si no me equivoco y 19.000 minutos. Cuando lo creaste, ¿tú eras consciente de la repercusión que iba a tener o no? No, para nada. O sea, claro, piensa que cuando yo empecé a hacer este programita, ¿cuántas personas escuchaba? Veinte. O sea, era una cosa muy, muy pequeñita. Y ha sido con el paso de los años cuando, bueno, pues hemos ido entrevistando a gente más famosa, con más notoriedad. Y cuando hemos ido empezando a crecer poco a poco, también con otros proyectos que hemos ido haciendo. Pero hasta este punto, joder, nunca me lo hubiese imaginado, la verdad. O sea, estamos súper contentos con los resultados, sobre todo de este último año que ha sido cuando hemos recibido el mayor impulso. Bueno, ahora mismo eres el 50% de un programa que tienes que se llama Menudo Cuadro, junto a David Insúa. Y para que no os siguen Instagram, que ya te he dicho antes que a mí ese programa me gusta mucho y la estética que tiene también. Bueno, explícanos, bueno, explica a nuestros jóvenes qué es Menudo Cuadro. Pues mira, Menudo Cuadro es un podcast semanal que sacamos cada jueves en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en todas las plataformas de podcasting que hay. Y es un programa de entretenimiento en el cual David y yo, los Davides, invitamos a un personaje conocido para comentar un poquito la actualidad que se ha hecho viral esa semana. Sobre todo actualidad del mundo de la televisión, del mundo de corazón, de, bueno, virales de redes sociales. Entonces, nada, al final lo que es es una charla entre amigas en el cual hablamos de todo lo que ha sucedido y damos nuestra opinión. Además, esto lo acompañamos de una serie de cortes con estas situaciones así más divertidos, con músicas. Y, jo, nos está yendo súper bien. Además, estamos teniendo invitados muy guays. Estamos, pues mira, desde una Lidia Lozano, que hemos tenido como madrina del programa, hasta gente como Inés Hernando, Andrea Compton, que están en un target un poquito distinto. Tenemos gente de todo tipo y es un programa con el que estoy disfrutando muchísimo porque es entretenimiento puro y duro y tenía muchísimas ganas de poder hacer algo así. Yo, o sea, yo en mi mente, que soy un poco más mayorcita que vosotros, yo me pregunto, ¿cómo lográis que la gente que está en otro estatus del mundo de, pues eso, del famoseo, que siempre tenemos metido en la mente de que son personas inaccesibles, que o te mueves en su círculo o es imposible, imposible poder hablar con esa gente? ¿Cómo lográis que os den las entrevistas? Yo es que creo que a la gente le pasa mucho como a ti, ¿no, Vanessa? El tener al famoso como algo súper inalcanzable. Realmente, un personaje conocido también es una persona que quiere promocionarse y, oye, quieren conceder entrevistas. Sí que es verdad que, bueno, es uno de los puntos más complicados tanto de este programa como de otros que tengo, el conseguir que personajes conocidos que funcionen en estos formatos, porque no puedes escoger a cualquier persona, sino personas que encajen con el proyecto, se presten. Pero realmente luego tampoco es tan difícil. Tú les envías la propuesta y pueden ocuadarles y decirte que no, o a veces les gusta y dicen que sí. Al final también es un mundo en el que va todo mucho por contactos, desgraciadamente. Entonces, pues hay personajes más de, por ejemplo, Telecinco, con el que yo no tenía tanto contacto, pero David ha trabajado en Mediaset mucho tiempo y sí que puede llegar a ellos. Igual que a mí me pasa con el mundo un poco más influencer, ¿no? Que llevo trabajando en este mundillo unos cuantos años más que él y lo consigo por ese lado. Entonces, al final, en el caso de Menudo Cuadro nos vamos complementando y vamos tirando de contactos y de agenda a cada uno. Pero bueno, al final también es enviar e-mails a las agencias que les llevan y a sus repres y muchas veces ceden. Muy bien. Bueno, David, como os he dicho, no solo hace eso, sino que hace muchísimas cosas más. ¿Cómo logra que tantas personas famosas también quieran participar en ese programa? Porque lo puedes lograr para uno, pero para más. Es más complejo, es más complicado, ¿no? Sí, la verdad es que ahora mismo sí que es verdad que estamos cogiendo muchos del blog y los mandamos a Menudo Cuadro y al revés. Estamos haciéndoles un poquito los dos programas porque una vez ya tienes el contacto es más fácil, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que te he dicho antes. Es seguir enviando e-mails, contactando con gente y tirando de agenda. Y sí que es verdad, no te voy a mentir, que al fin y al cabo es lo más complicado. Conseguir a gente que venga gratis porque al final evidentemente es un programa en el que no hay anunciantes y no podemos pagar al invitado esa acción, evidentemente. Entonces, que una persona ceda parte de su tiempo y venga al hotel o al espacio donde grabemos en Madrid y quiera estar con nosotros, pues a veces es complicado. Pero bueno, es cuestión de ir probando. Incluso a lo mejor la persona que parece que no va a venir nunca, luego te dice el manager, oye, pues mira, tiene que promocionar esto. Pues sí. Es cuestión de ir enviando e-mails, de ir llamando y seguro que alguno cae. ¿Y hay alguno que haya sido gorde con vosotros y os ha dicho para nada? Hombre, sí, hemos recibido muchas negativas. Hemos recibido muchas negativas. ¿Sabes lo que pasa? Que normalmente tampoco hablamos con el invitado. O sea, bueno, depende siempre del caso, ¿no? Pero normalmente siempre hablamos con su equipo, su repre o la agencia que les esté llevando. Y al final ellos son los que tienen que hacer el papel de poli malo. Y negativas hemos recibido muchísimas, muchísimas. A mí lo que más me molesta es el hecho de cuando no te contestan. Eso es lo que se lleva peor. Pero ya que te das... Nosotros les hacemos un dosiera medida para explicarles el programa. Les contamos cómo va a ser todo. Ojo, por lo menos una contestación, tanto en Menudo Cuadro como en el Blody, lo agradeceríamos mucho. Este mensaje para todos los repres de España. Una contestación, sabemos que estáis liados. Pero podríais. Pero bueno, negativas sí. Hemos recibido muchísimas, imagínate. Ya, ya me imagino, me imagino. A mí también me pasa, ¿eh? A pesar de mi sonrisa y de que suelo poner ojitos a todas las personas que quiero entrevistar, hay alguna que me ha dicho... Va a ser que no, ¿eh? Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Por mucho ojito nos suele pasar. Bueno, y como te sobra tiempo, estás estudiando el doble grado de periodismo y comunicación. Comunicación audiovisual. ¿Cómo empezaste a que te interesase todo este mundo del periodismo, de la comunicación? Pues yo es que empecé muy pequeño. O sea, para que te hagas una idea, yo con cinco añitos, uno de mis primeros regalos fue una... Todo ficticio, pero una cámara y un micro. Como de juguetes que quedaban. Porque yo ya con cinco o seis añitos, lo que más me ha gustado del mundo era crear mis propios juegos y ponerme yo a presentarlos. Y yo que soy el juego único, pues ponía a mis padres a que compitiesen con los juegos que yo he creado. O sea, a mí el mundo de la comunicación, de presentar y demás, me ha gustado desde muy, muy, muy pequeño. También me ha encantado la televisión y siempre la he visto mucho. Entonces, sí, desde que soy muy niño. Desde que soy muy niño he tenido muy claro el camino que quería llevar. Y bueno, al final la carrera que estoy estudiando, que es periodismo y comunicación audiovisual, es la que resumo un poquito más todo lo que yo quiero dedicarme y lo que quiero alcanzar. Y yo supongo que en algún momento, cuando empiezas a elegir esto de me ha gustado el periodismo, voy a estudiar la comunicación, a presentar ahí los programas, en algún momento oportunamente te habrá pasado, oh, quiero presentar las juegos. Ojalá. O sea, pues me has pillado y muy bien, porque siempre me preguntan, ¿cuál es tu sueño ultra inalcanzable en el mundo de comunicación, televisión? ¿Qué quieras llegar a hacer? Siempre lo digo, las campanadas. Me haría una ilusión. Yo que soy muy de... A mí me gusta mucho el directo. Ese nervio, ese enfrentarte a una cámara y a ver qué pasa. Y es que las campanadas al final es eso, es puro nervio y puro directo. Ojalá, ojalá. Pero bueno, eso ya es súper, súper alcanzable. Veremos, veremos a ver qué pasa. Bueno, yo quiero echar esto de las campanadas, que yo sabía que iba a ser eso que tanto te iba a gustar, porque bueno, yo uno, una de mis chicos con los que he trabajado, que desde aquí le mando un saludo, Dani, Dani Luis, un saludo para ti. Él también ha estudiado periodismo, ahora trabaja en la serie y demás. Y siempre me lo ha dicho, mi gran sueño es las uvas. Quiero dar las uvas, tengo que lograrlo. Es que es una conexión muy bonita. Es un momento en el que está toda España pendiente del televisor. Y no sé, al final es una tradición muy bonita y muy festiva. Y es algo que se disfruta. Así que bueno, la cosa es que claro, no hay tantas opciones. No vas a tener que pelear todos por darlas. Bueno, bueno, seguro, seguro que en algún momento os vemos ya por ahí en algún programa de alguna cadena de estas importantes o demás. Pablo Motos, tiembla, que viene gente joven pisando fuerte. Bueno, David, de todas las entrevistas que has hecho, ¿con cuál te quedarías? Pues es una pregunta complicada. O sea, al final sí que he hecho, llevo haciendo muchos años entrevistas y lo estaba pensando el otro día. Mira, hoy te voy a decir una entrevista que me ha dado muchas alegrías este último año, que es una entrevista que hice con las actrices de Veneno, con Daniela Santiago y Lola Rodríguez. Que fue una entrevista en la que tratamos de visibilizar un poquito al colectivo trans, cómo fueron sus vidas desde que eran bien pequeñas hasta, bueno, pues que fueron pasando los años. Y, hijo, se abrieron tanto. Y fue una entrevista muy, muy, muy bonita, que nos ha funcionado también muy bien en visitas, con el que he recibido mucho cariño, tanto del colectivo LGTB, como de compañeros de profesión, como de, bueno, pues los propios seguidores que la han visto. Y la verdad es que es una de las entrevistas, yo creo, más importantes que he hecho y más bonitas, ¿no? Por el contenido, sobre todo, y el trasfondo que tuvo. Bueno, yo no quiero desaprovechar esta oportunidad que te tengo aquí para que me digas qué hay de cierto en todos esos rumores que el año pasado corrieron por todas las redes y todos los medios de comunicación de que ibas a cubrir Eurovisión. Pues era cierto, era cierto. Sí, teníamos todo listo. Teníamos las acreditaciones, los vuelos, los hoteles. Íbamos a acompañar a Blasca Doy a la candidatura española en su viaje a Rotterdam. Pero, bueno, al final Eurovisión se canceló. Todos sabemos por qué. Y fue una faena, una faena, porque a mí me gusta mucho Eurovisión. Es un espectáculo televisivo único y me hubiese hecho muchísima ilusión poder estar allí cubriéndolo y viviéndolo de cerca, ¿no? Pero, bueno, ya habrá más ocasiones. Este año no sé si lo cubriremos o no, pero en caso de que haya cobertura será desde Madrid. Así que será distinto. Bueno, tú que eres un Eurovisivo de toda la vida, ¿qué quiñela haces? ¿Cómo se va a quedar Blas Canto? ¿Entre los 10 al final o entre los 10 al principio? Joder, quiero ser malo. Bueno, ya sabes que en Eurovisión hay mucha política, ¿eh? No nos engañemos. A ver, si tengo que decirlo a día de hoy, desgraciadamente España no está muy alta en las quinielas. Blas Canto tiene más pinta de quedar entre los 10 finales que entre los 10 primeros. Pero, oye, todo puede ser. No sabemos la apuesta en escena que va a llevar. Blas en directo es buenísimo. Y al final siempre hay sorpresas en Eurovisión. Entonces, tampoco me voy a aventurar a decir va a quedar fatal. ¿Por qué no? Faltan muchas cosas por ver. Pero por ahora no va muy allá en las apuestas. Bueno, desde aquí le mandamos a Blas Canto todo nuestro apoyo para que haga un buen festival. Además, Blas Canta como tú has dicho es súper bueno en el directo. Así que yo creo que puede hacer un muy buen papel. Sí, eso seguro. Que va a hacer un buen papel seguro. El puesto ya veremos. Pero que vamos a estar orgullosos de la actuación estoy segurísimo. Sí, yo también lo estoy. Bueno, David, el año pasado recibiste un premio del talento joven de la comunidad de Madrid de la modalidad de tolerancia. ¿Cómo fue el que te lo dieran? ¿Tú te lo esperabas o no? Pues la verdad es que no. No me lo esperaba para nada. Fue muy bonito. Mira, de hecho cuando te llaman por teléfono para decirte que has resultado premiado y demás estaba justo grabando una entrevista. Acaba de terminar una grabación un rodaje de un bloody tenía varias llamadas pedidas de un número y justamente me volvieron a llamar. y claro, cuando te llaman hasta que no se publica en el Bocam, en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, tú no puedes decir nada. Entonces, claro, te dan una noticia así, cuelgas y te dicen por favor no digas nada a nadie y volví como no, nada, publicidad. no era nada. Y no, fue muy bonito, fue muy bonito. Fue, al final es un mundo en el que es muy complicado seguir luchando y seguir buscando un poco tu hueco y conseguir oportunidades. Entonces, al final fue como un empujoncito más para continuar luchando y conseguir alcanzar eso por lo que siempre has soñado, ¿no? Entonces, fue muy bonito, lo agradecí mucho. Bueno, como joven que eres, ¿qué sientes al escuchar que vosotros y vosotros los y las jóvenes sois los grandes principales de la tercera ola y la cuarta ola de esta pandemia? Pues a mí es algo que me cabrea mucho, me cabrea mucho porque evidentemente las imágenes están ahí, las vemos en televisión, hay jóvenes que se saltan las restricciones hay jóvenes que están haciendo fiestas ilegales y está mal, por supuesto que está mal, pero también hay adultos que lo hacen y no salen tanto en las imágenes, ¿no? Al final está mal tanto para uno como para otros. También hay que pensar que los jóvenes estamos pasando una época muy regulera, ¿no? Es decir, yo creo que también la gente más mayor que ha pasado por esa juventud tiene que hacer un ejercicio de empatía e imaginarse cómo estarían ellos con 18, 19, 20, 21, 25 años pues sin poder relacionarse con otros jóvenes, sin poder salir de fiestas, sin poder, bueno, pues hacer todo lo que no estamos pudiendo hacer ahora y hay muchos que lo estamos haciendo bien que no nos estamos dando las restricciones y que está siendo complicado entonces encima de esto ver que nos responsabilizan de algo tan fuerte como esas terceras olas no es lógico, no es lógico. Y bueno, David, también desde la perspectiva joven vosotros, ¿cómo habéis pasado el confinamiento y cómo estáis viviendo estos escenarios tan cambiantes que por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid vivimos? Que unos días nos dicen una cosa, a los dos días todo cambia y es otra cosa diferente, ahora puedes salir a las 9, ahora no, a las 11 tienes que llegar a casa, ahora vuelves otra vez a las 8, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Al final es un jaleo, al final es un jaleo, al final te tienes que meter y decir a ver qué pasa ahora, a qué hora puedo llegar a casa, a ver si voy al teatro o puedo llegar un poco más tarde, tienes que ir informándote mucho. Mira, en la primera parte, en la del confinamiento, yo tengo que decir que tampoco lo pasé muy mal porque fue un momento en el que antes les hablábamos, los famosos, los personajes conocidos pararon, si estaban de rodaje no podían grabar, si estaban grabando un disco tampoco, si estaban presentando un programa pues depende, pero la mayoría, bueno, estábamos en casa, entonces fue un momento en el que muchos aprovechamos para currar y hacer entrevistas como las que haces tú, Vanessa, a distancia y poder charlar con ellos, entonces es verdad que yo en el confinamiento tuve mucho curro de entrevista y no lo pasé tan mal por eso, me salvó el estar muy ocupado, luego ahora con las restricciones pues bueno, ya podemos grabar, por lo tanto agradecido, pero faltan aún muchas cosas, ojalá llegue ya el momento en el que podamos estar sin esa distancia, un metro y medio grabando, en el que podamos quedarnos luego a tomar algo, necesitamos un poquito ese cariño, ese acercamiento, el achuchón, poder abrazar a la gente, por favor, el codo ya empieza a cansar, yo también necesito, necesito el contacto, yo que soy muy de lo que dices, el poder abrazar a un amigo tuyo o a una amiga que hace bastante que no ve, es súper raro lo de, espera, espera, te doy el codo, por favor, por favor. nosotros hay muchas entrevistas que seguimos haciendo a distancia y está muy guay, al final herramientas como Zoom nos están dando la oportunidad de hacer cosas así que antes no podíamos hacer y es muy guay, pero yo soy más del cara a cara, del estar con la persona, porque al final si no te pierdes cosas de esa entrevista o de charla, yo soy más fan del estar ahí en persona, del conocerla bien. Sí, sí, nosotros, bueno, nosotros desde el Departamento de Juventud siempre hemos hecho todo de tú a tú en lo presencial y yo creo que como la mayoría de las empresas, de los estamentos públicos nos hemos tenido que reinventar durante todo el año, girar todo al mundo digital y seguir dando todas esas oportunidades a los jóvenes, pero ya con una pantalla entremedia y no es lo mismo, porque no es lo mismo, pero bueno, sí que es verdad que en momentos así como el que estamos teniendo tú y yo, que no nos conocíamos antes, pues se genera ya como una cercanía. Claro, y bueno, y al final las redes sociales nos hacen que nos conozcamos y al final también la tecnología y todas estas redes nos han dado unas oportunidades únicas, o sea, yo sin redes sociales no estaría haciendo esta entrevista ni habría conseguido hacer ciertas entrevistas ni al final todas las redes, tampoco quiero criminalizar ahora el uso este, son tremendas y nos dan unas oportunidades únicas, pero es verdad, yo soy como tú, me gusta más el cara a cara, el estar con la persona. Bueno, ya estamos terminando la entrevista con David, bueno, para ir terminando, ¿qué es lo que más ganas tienes de hacer cuando llegue ya la tan ansiada normalidad? Pues mira, yo soy una persona a la que le encanta viajar, o sea, yo no puedo estar quieto y de hecho creo que es lo que más me está costando de todo este tema, el estar aquí quieto para en Madrid, o sea, yo tengo muchas ganas de viajar, de ver otros países, de poder ir a la playa también, de disfrutar un poco del verano, yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de viajar, eso además de lo obvio que hablábamos antes de poder ya dar un abrazo, de poder volver a la normalidad en el trabajo y demás, pero fuera de eso, viajar, o sea, yo necesito coger un avión e irme a algún lado y poder visitar y disfrutar un poquito de hacer turismo, lo necesito ya a ver si se acaba todo esto. Bueno, yo creo que tú y la persona de la gente que vivimos de Madrid, que llevamos todo el año sin poder salir a ningún sitio más allá de la sierra de Madrid y yo creo que necesitamos ya un cambio de aire, por lo menos en verano, en nuestro mes de vacaciones, por favor. Yo espero que sí, yo espero que sí, a ver si va todo un poquito mejor, pero bueno, todo apunta a que algo, podremos hacer algo, se levantarán las restricciones, ojalá. Sí, crucemos los dedos. Bueno, David, para acabar ya la última pregunta, los jóvenes y las jóvenes que nos están viendo ahora mismo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver tus programas que tienes ahora mismo en funcionamiento? Cuéntanos. Pues mira, a mí me pueden seguir en mis redes sociales personales, que en todas es arroba davidandu barra baja, de Anduja, davidandu barra baja y bueno, luego Menudo Cuadro tenemos las redes sociales que es arroba menudo barra baja cuadro, tanto en Twitter como en Instagram, también nos pueden escuchar por supuesto en Spotify, en Evox, en todas las plataformas de podcasting y luego tenemos The Hall of Stars que es el medio donde está un Bloody Mary Con y nada, también nos pueden seguir en las redes, es arroba The Hall of Stars en Twitter, en Instagram arroba The Hall of Stars com y en YouTube The Hall of Stars o un Bloody Mary Con, ya saldré yo. Además también tiene página web, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tanto el medio digital como Menudo Cuadro, la de Menudo Cuadro es www.menudocuadro.es y la de Hall of Stars es de hallofstars.com ahí también nos podrán ver. Pues perfecto, bueno, como veis tenéis muchas opciones de seguir las andanzas de David Anduja, bueno, desde aquí volvemos a transmitir otra vez el agradecimiento a David, es una entrevista en la que yo me la he pasado muy bien, la verdad es que me he reído mucho, un descubrimiento total David y bueno, a los que nos estáis viendo ya sabéis que próximamente tendremos muchas más entrevistas así que estados atentos a nuestras redes sociales. Hasta luego David. Muchas gracias. Gracias, chao.